Los rumores sobre casos de violencia doméstica en las familias sirias están instalados en nuestra sociedad. La veracidad de los mismos no ha sido confirmada. Sin embargo, el diputado nacionalista Pablo Abdala admite que podría generarse al respecto una instancia parlamentaria con invitación a la Secretaría de Derechos Humanos. A mí me ha llegado información que, por supuesto, yo no puedo probar y que naturalmente hay que confirmar y verificar y por lo tanto quiero ser muy cuidadoso, pero que es coincidente con las versiones que han tomado Estado Público en cuanto a que efectivamente se habría generado un clima de convivencia muy complejo, una realidad muy caótica entre las familias sirias, problemas entre ellos mismos, problemas de violencia intrafamiliar, de violencia familiar, que estaría dirigida en algunos casos como ha trascendido a las mujeres, pero que también se habría concretado o expresado en la agresión a menores de edad. A juzgar de Abdala, las autoridades no han sido categóricas a la hora de negar estos rumores. Nos parece que es hora de que el Parlamento intervenga, porque estamos frente a una cuestión vinculada a los derechos humanos y estaríamos frente a una cuestión todavía más grave que tiene que ver con la eventualidad o con la virtualidad de que estemos frente a una situación de violencia doméstica que está en conocimiento de determinados funcionarios públicos de distinta jerarquía, pero que sin embargo no se denuncia ni ante la autoridad policial ni ante la autoridad judicial. Y eso es doblemente grave porque además podría eventualmente significar que esos funcionarios estarían incurriendo en un delito, que es el de la omisión de denunciar delitos, que es una obligación que tienen los funcionarios públicos. Finalmente el diputado se refirió también a reflexiones del presidente José Mujica y del prosecretario de Presidencia Diego Canepa al respecto del tema. No nos resultan tranquilizadoras las expresiones del día de hoy ni del secretario de la Presidencia, ni del prosecretario de la Presidencia, ni del presidente de la República. Ellos dijeron que no había denuncias, pero sin embargo hablan de presunciones o el presidente dijo que no se van a tolerar determinadas cosas. Entonces, ¿por qué razón primero se desmiente, pero después se dice por las dudas que determinadas cosas no se van a tolerar y se van a tolerar determinadas cosas no se van a tolerar determinadas cosas.